El número tres, es esta pregunta de aquí, yo busco, el yo que va buscando y me muevo constantemente hacia la pregunta, ¿hacia dónde? ¿Qué es eso que busco? Desde luego acabamos de decir, dado que el hombre, tanto la humanidad hace dos millones de años, que ya es una buena experiencia, cuánto el hombre en particular, cada uno de nosotros desde que nacimos, que es otra experiencia, estamos siempre descontentos con lo que tenemos y siempre proyectamos algo más, es decir, siempre caminamos. Una vez que constatamos el caminar y decimos, no, es que yo no he parado en mi vida, y mis abuelos tampoco pararon porque nada se parece a lo de hace cien años ni mil años, no hemos parado, buscamos. Y claro, si no paramos, si la característica de la humanidad y del hombre es la inquietud, es que este hombre está inquieto, esta es la definición del hombre, la inquietud, la búsqueda define al hombre. Luego hemos de encontrar en el número tres, ¿qué busca el hombre? La respuesta nos dará algo esencial, puesto que muchas cosas, hemos empezado con Claudio Coello antes, muchas cosas son necesidades que se abren y se colman en el momento. Tienes sed y bebes y se colman, volverán a hacer la sed y volverás a beber, pero se colman las necesidades. Tienes hambre y comes, tienes necesidad de compañía y la buscas, esto se satisface. Pero estas realidades y necesidades humanas, una vez cumplidas, aunque vuelven a aflorar constantemente, se van cumpliendo en la dimensión del hombre mismo. En cambio hay necesidades, quizá esta, que no se colman nunca, es decir, tocas la meta y ya se te ha ido. Logras lo que habías soñado y ya sale otra cosa. Alcanzas un horizonte como en la montaña y lo único que haces al lograr el horizonte querido es que descubres más montaña más allá. Y nunca terminas de descubrir montaña. Digo que esto define al hombre, es esencial. Luego, el hombre se mueve porque busca algo que está más allá de sí mismo. Y este algo no es una comida ni una bebida, esto lo veremos en el cristianismo, no solo de pan vive el hombre. Este algo que busca el hombre es algo vital. Es decir, que si el hombre que es arrojado a buscar, arrojado en el mundo a buscar, no llegara a encontrar, o no creyera, que puede encontrar lo que está buscando, en lo que sería. Eso es de Fromm. El hombre que no satisface sus necesidades corporales, comer, beber, relacionarse, este se muere. ¿Verdad que sí? Si no comes nunca, parece que se muere uno. Y si no bebes nunca, te mueres. Y si uno no puede lograr las necesidades vitales, no corporales, sino vitales, las intrínsecas del hombre, enloquece. Bueno, pues si este hombre, a fuerza de ser lanzado al mundo a buscar, y siendo sí mismo en la medida en que busca, al final nunca encontrara, o creyera que no va a encontrar, no es que pararía de caminar, es que emprendería un caminar enloquecido, es decir, no tendría sentido su caminar, sería un loco. Por eso nos preguntamos, lo que busca el hombre es algo que debe ser vital. Y hoy, como siempre, tenemos una demostración. El hombre de hoy es el que ha logrado más metas en toda la humanidad. ¿Verdad que sí? Todos nuestros padres juntos nunca lograron lo que nosotros solos hemos logrado. La humanidad nunca estuvo, nunca tuvo al alcance de la mano, tantas metas logradas como las de hoy. Y sin embargo, el hombre sigue buscando. Hoy podemos preguntar, como nunca, ¿qué es lo que busca entonces el hombre? Si lo tiene todo. Si tiene satisfechas todas las necesidades. Si tiene más de lo que quiere. ¿A qué viene la inquietud y el malestar de hoy en día? Cuando somos la civilización mejor lograda de la historia. He aquí la demostración. ¿Cuál es la demostración? El hombre ha logrado las metas más altas de la historia. Y está más desazonado que nunca. Sigue buscando. No es esto lo que buscábamos. Y puede ser que el año 2050, en que el hombre habrá logrado infinitas metas más altas que las nuestras, el hombre se aquiete. No se aquietará. Ya lo sabemos de antemano. ¿Qué es lo que está buscando? Algo vital. Algo vital. Algo que está mucho más allá de la plenitud de las apetencias humanas satisfechas. ¿Qué es lo que busca el hombre? Y ahí está el tema de hoy y el tema del enganche. Negativamente, la lección pasada. El hombre es tan buscador y tan insaciable en su búsqueda, que para consolarse del hecho de que la meta cada vez se le va más allá, ya veremos por qué luego, lo que hace es fabricarse metas que pueda lograr. ¿Verdad que sí? Como yo voy inquieto y no paro nunca, pues mira, el día que tenga 400 millones de dólares, me paro. Yo tengo una meta. Cuando logro 400 millones, vamos a ver si me paro o no. A lo mejor sí, los hay que separan, con lo cual han sentenciado su propia vida. Evidentemente, este hombre valía 400 millones de dólares. Yo el día en que tenga un yate en el mar, seré feliz. Y al final lo logra. Y ahora hay que preguntar, ¿es feliz? Si lo es, el yate es su sepultura. Si no lo es, está con nosotros. Que no tenemos yate. Bueno, no sé. Y así sucesivamente. ¿Qué busca el hombre entonces? Fijémonos bien en la idea. Está claro, digo que esto es negativo, lo pinto para que no nos olvidemos. Esta pregunta, primero, tiene lo que no y después vendrá lo que sí. Lo que sí, que es el curso de cuatro años que nos espera. Lo que no. Bueno, repito, esta búsqueda interminable de la humanidad y del hombre va hacia una meta que evidentemente es esencial. Porque si lo esencial se hubiese logrado, el hombre habría parado. Como no ha parado, es que no ha logrado lo esencial. Bueno, pues entonces, la meta es lo esencial, es decir, que se va logrando al final de los tiempos y al final del caminar. Si no es que la meta coincide con el caminar, que también lo vamos a ver. Pero decimos, ¿qué busca el hombre? Ciertamente no busca, y queda claro, y lo dije el otro día, queda claro que no busca los cuatrocientos millones. En realidad, cuando se tienen, uno no queda satisfecho si es un hombre de verdad. Ni se busca el yate. Cuando se tiene el yate, o siete yates, uno no es feliz. Ni se busca, como pensamos cuando tenemos veinte años, crear una familia y tener cuatro hijos. Cuando se tienen, uno no es feliz. No es esto, que decía Ortega. No, no es esto. Esto queda claro. Lo que no queda claro, y debería quedar muy claro, es que en el tema trascendental tampoco se logran metas. Es la idolatría del otro día. No es esto. Está claro que un yate no es una meta. Ni cuatrocientos millones tampoco. Ni una religión tampoco. Eso es lo que no se sabe en el cristianismo. Ni una religión tampoco. Por eso decimos que el cristianismo no es religión. Y aunque lo dijéramos, es igual. Y si lo es, es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene unas metas y va diciendo, a lo mejor estoy denunciando puntos por donde hemos pasado nosotros, y va diciendo, si yo logro ir a misa todos los domingos, seré feliz. Y al final resulta que uno no es feliz y va a misa los domingos. ¿Y qué le pasa? Que se despunta. Claro. Porque ha puesto una meta falsa. Es como aquel del yate. Cuando tengo un yate, seré feliz. Tiene el yate, y ahora resulta que yo, que sé, que la mujer lo traiciona. ¿Y qué? Voy a poder llevar el yate al mar. ¿Ves cómo no eres feliz? Yo si voy a misa los domingos, seré feliz. Y no lo eres. Si yo le rezo a un Padre Nuestro, al Señor, a Santa Rita, cada día, apruebo el curso. ¿Te suspenden en junio? ¿A dónde va para Santa Rita? Es que lo decimos cada día. Oye, yo con el comportamiento que llevo, y con lo que le rezo a Dios, ¿cree usted que Dios me tiene que tratar a mí así? Eso es típico religioso. Religioso quiere decir, de metas, que se creen metas. Entonces, esto es lo que quisimos desmontar el otro día, y lo que Cristo vino a desmontar. Lo que se estructura en la religión, Cristo lo desmonta implacablemente. La religión no tiene estructuras. Es decir, no es una meta que se pueda alcanzar sin más. La religión sí, porque es un vehículo. Dios no es una meta que se pueda alcanzar sin más. Bueno, pues vamos, insistamos en este tema del no. ¿Qué es lo que no busca el hombre? Hombre, pues nada que sea una satisfacción inmediata. Ni el dinero, ni el poder, ni el bienestar, ni una vida larga. Nada es meta. Cuando se logran estas cosas, si el hombre queda feliz, es que es pequeño. Acuérdense del Evangelio, aquel de la gran cosecha, que en los grandes graneros los llenó con su inmensa cosecha y se dijo, alma mía, come y bebe, que ya tienes para toda la vida. Y dice Cristo que es muy malo. En aquel momento, esta noche, te pedirán cuentas de tu alma. ¿Y de quién será? Ya te abre otra meta. ¡Hala! Todos los graneros llenos, ¿de quién serán? Tus problemas ahora son otros. Con que te pidan cuentas esta noche, tus problemas ya son otros. Están más allá de los graneros. ¿Ves? El hombre es así. Basta pincharle, disparas más allá. Basta que el día que te dan el yate de 40 millones, que es el sueño de tu vida, se te muera un hijo tuyo y el yate ya no vale nada. Fíjate. Siempre, basta pinchar a un hombre, la meta salta. Si no se pincha, no. Pero de eso digo, si el hombre se contenta con lo que logra, es que es un infeliz. Lo normal es que el hombre, por mucho que logre, siempre quiera más. Porque el hombre nunca se contenta. Este más, decimos, no está, por tanto, en los graneros, ni está en el yate, ni está en los millones, ni está en fórmulas religiosas. Si a alguien no le gusta la palabra religión, porque puede parecer fuerte, fórmulas religiosas. El día que yo vaya siete veces a misa cada día, no pasará nada. Nada. Puede ser un gamberro. Los bancos de la iglesia van a más misas cada día. Y no. Bueno, se salvarán, pero no como cristianos. El día en que yo logre, pongan ustedes metas religiosas, el día que yo sepa toda la teología, no va a pasar nada. O serás tonto y te quedarás con tus graneros, pero si eres listo. Cuando sepas toda la teología, dirás, no sé nada. Y entonces empezarás a saber teología. Cuando veas que la meta no era esa, no sé nada. Entonces, bueno, pues ninguna religión de la Tierra, ni el cristianismo, si es religión, ofrecen estructuras estables. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Como veremos en el número cuatro, ya lo pinto y ustedes lo verán venir, el maestro para esto es Cristo, y como ya he insinuado, Cristo en esto es tajante. No se ofrecen. ¿Tú tienes una idea de Dios? Supongo que sí, ¿verdad? Pues en tanto encontrarás a Dios, en cuanto desmontes esa idea. La desmontas y surge otra. En tanto encontrarás a Dios, en cuanto desmontes esa otra idea. ¿Qué te va a durar tres o cuatro años? Y al final dirás, no, pero no es esto. La idea tuya de Dios. Y en tanto encontrarás a Dios, en cuanto montes otra idea. En el Éxodo se dice, no te harás imagen de Dios, ni en el cielo, ni en la Tierra, ni debajo de la Tierra. No hay imagen de Dios. Ni se puede pronunciar el nombre de Dios, porque Dios no cabe en ninguna palabra. Bien, no por tanto. ¿Qué es lo que busca el hombre? Nada de esto que hemos dicho. Lo más delicado y quizá lo más difícil de entender, porque hemos sido educados en formas religiosas estables, es que ninguna de las formas que ofrecen las religiones es definitiva. Es definitiva. En el cristianismo hay una historia de los dogmas. Lo digo para aquellos que creen que el dogma es fijo. Si hay una historia de los dogmas, es que hay una historia de los dogmas. Es decir, los dogmas son historia. Y la hay, la hay. Y publicadas, y publicadas. Ya está. Basta pensar en esto. Si viniera San Pedro aquí y me oyera hablar, ¿qué diría? Me excomulgaría. No, porque no sabía excomulgar, San Pedro. Es que es curioso. No sabía excomulgar. Ya no está como nosotros. Pero en segundo lugar, como era humilde, diría, hijo mío, no entiendo nada. Y sería verdad, no entendería nada. Y yo me crecería mucho. No, porque yo sé que si como San Pedro apareciera yo dentro de mil años, a los que predicaran, les escucharían, dirían, no entiendo nada. ¿Qué significa? No entiendo nada. Que estoy buscando que lo que tengo no basta. Si lo que tengo basta, basta para entender y abarcar y traducir el mundo entero. Si hay una situación que yo no entiendo, es que lo que tengo no es clave para todo. No lo sé todo, ni mucho menos. Digo que como hemos sido educados en el tema de la religión, este no, este no, religioso, es el más difícil de entender. Creo que dije el otro día que los cristianos, que espero que seamos nosotros, solemos ser en este momento y en Occidente la religión de más seguridades. Pero como Cristo nos enseñó que religión verdadera, religión verdadera es, bueno, sí es religión, pero dejamos, la palabra hay que usarla, ¿no? Cristo nos enseñó que religión y seguridad se contraponen. Y la nuestra, la cristiana de Occidente, es una religión de seguridades, es decir, es muy poca religión, porque cuanta más seguridad, menos religión, y cuanta más religión, menos seguridad. ¿Se acuerdan de ver, hermanos? Fe es la capacidad de soportar dudas.